ya se está grabando buenas tardes pues comenzamos yo creo que los que vayan llegando pues irán incorporando si no volveré a llamar de aquí un ratito cuando empiece el padre pineda a hablarnos de su libro bueno pues yo voy a brevemente escucháis bien por favor si los micros vosotros darle al aparatito que dice desconectar los micros porque de esa manera no tenemos ruido no deseado bien pues me escucháis bien verdad bueno ya que no oigo me escucháis bueno pues yo brevemente voy a presentar no hace falta presentación del padre pineda pero bueno voy a dar una pulserada muy muy breve el padre pineda nació el 5 de septiembre de 1949 profesó su voto el 24 de agosto de 1968 y fue ordenado sacerdote el 5 de octubre de 1975 importante que estos datos porque después ya al estar grabando lo tenemos a disposición de todo el que ha jugado al libro fue consejero provincial en el 2011 al 2015 el licenciado en moral por el instituto de ciencias morales de madrid el licenciado en psicología por la universidad de granada y dedicado su vida a la formación el seminario de santa fe en la parroquia del santísimo redentor de sevilla y otros servicios pastorales y de dirección en las parroquias redentoristas por el santuario redentor en madrid y sanitario perfecto socorro de granada donde ha ido dejando majestuosos de la virgen es coordinador de la asociación de antiguos alumnos redentoristas es que se considera un devoto ferviente de la virgen del perpetuo socorro con un aspirador de la iconografía ortodoxa bizantina especialmente en todo lo relacionado con el icono de nuestra señora del perpetuo socorro personalmente en mi primer contacto con él en madrid preparando el 150 aniversario del perpetuo socorro me cautivó su sabiduría en el icono de la virgen su cari redentorista amable disponible y abierto a todos en fin pensé haría falta un redentorista como este en granada o y mira tuvimos suerte y como fruto infinidad de reuniones para hacer que la virgen del perpetuo socorro sea más nuestra instalando ese maravilloso expositor que hace detenerse a los fieles y algunos de prenderse las lágrimas recordando esta virgen viajera que era que es nuestra madre no quiero entretener pues el poniente nos dará una conferencia sobre el icono y aprovecharemos para dar la primicia de su libro santa maría del perpetuo socorro de amor que este que veis que ahora lo presentará supongo que se verá bueno está en la parte de atrás del mío pues sin nada más que deciros doy la palabra y os dejo lo primero agradecerle a luís si por este elogio no si fuera un día de sol diría que le ha dado el sol en la cabeza pero como es un día de lluvia pues quizás se le ha empapado también la cabeza no yo me considero un hombre sencillo y creo que se ha dicho una verdad que soy un enamorado de la virgen y de todo lo relacionado con la virgen del perpetuo socorro no tanto que mis compañeros siempre se ríen de mí diciendo que siempre acabo en lo mismo y en el mismo sitio en la virgen del perpetuo socorro no bueno pues sin más preámbulos si os parece voy a presentar un poco el libro del perpetuo socorro luís tengo que compartir pantalla o algo no te oigo el micro lo tienes cerrado si tienes que compartir pantalla para tú poder ir presentando el libro eso es perdona laurentino comporta pantalla ahora veréis que ya nos vamos al ordenador de laurentino es que tenía el micro quitado lo cierro laurentino lo tengo ya entonces compartiendo pantalla no no comparte pantalla ya no sí sí bueno pues entonces voy a presentar el libro este del del perpetuo socorro que es un poco como una deuda que tengo yo con la virgen o que tenía no y este libro trata de resumir todos los libros y todo el material que yo tenía un poco como recogido y lo que he ido también recogiendo sobre todo en los dos últimos años no bueno pues esta deuda en principio me considero un poco pagada con la virgen y voy a comenzar sin más y a presentar el libro el libro santa maría del perpetuo no se ve no se ve la pantalla del libro sí 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 yo sí lo veo sí 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 se ve la veis sí 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 se ve perdón perdón que es que ahora sí ahora se ve perfecto si alguno no la veis si alguno no la veis que le dé a modo modo conjunto modo conjunto para que se vea como modo conjunto nada se ve bien o no se ve bien bien sí sí se ve se ve perfecto laurentino yo lo veo muy bien yo 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 también entonces comienzo sí 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 bueno eh diríamos que mi devoción a la virgen nace de muy pequeño y nace en el espino donde en el año 1962 pues eh fui seminarista del espino solamente dos pinceladas de recuerdo una yo era ciple primero y solista entonces todos los años me quedaba en el mes de junio cuando se habían ido todos de vacaciones para cantar en la novena a la virgen que celebrábamos en el mes de junio no y era un momento precioso de cercanía a la virgen también recuerdo que el padre vitorino que en paz descanse cuando veníamos de paseo de lo lejos no siempre nos ponía el que estaba en el santuario en la virgen del espino nos ponía música clásica las estaciones de Vivaldi y ver de lejos el monasterio digamos donde estaba la virgen oyendo las estaciones de Vivaldi era una delicia y por supuesto entrar en la iglesia y ver a la virgen iluminada colgada allí en lo alto en el espino también pues he vivido los encuentros nacionales algo así como catorce por lo menos seguidos desde el año 85 aquí en esta diapositiva podéis ver el grupo de Sevilla pues de uno de los años por ahí por el 90 yo estoy en el centro y aún no tenía barba ¿no? bueno también aquí hay otra fotografía más tardía del año 94 también en el espino viví el segundo de los encuentros internacionales donde nos juntamos unos 1200 había sido el año 87 el de Pagani fue aquí en el 88 el del espino luego el 90 de Egenburg 92 Dara ¿no? y siempre la virgen estaba presente de una manera especial en los jóvenes y en nosotros la llamábamos cariñosamente la perpe yo recuerdo que en un espino se compuso una canción que está por ahí danzando y se le puso letra a una de las tunas ¿no? y los jóvenes pues suelen cantar esa canción frecuentemente aquí estamos en Egenburg en el 92 y dos y he puesto esta imagen porque a mi lado está el padre Kevin Dowling que ha sido obispo durante muchos años en África del Sur gran defensor del apartheid y que acaba de jubilarse ahora ¿no? aquí lo tenemos en esta imagen de gran pastor pero si es el que está hablando es el cura ¿qué qué? es la reunión de hoy esa está pues yo he estado Emiliano ¿qué me dice? reunión con Juan me ha dicho que eso es algo que había pasado es la reunión de hoy reunión con Juan es lo de hoy la he estado viendo todo el rato bueno sigo me parece que se oye por debajo algo bueno en segundo lugar diríamos que mi vocación o mi camino por la Virgen siguió aumentando y también estuvo presente en Santa Fe en el seminario en las Pascuas y en los encuentros misioneros de Santa Fe donde estuve del año 75 al año 1990 ¿no? aquí estamos con el padre Dionisio el padre Ignacio el padre Jiménez que conocéis ¿no? y también en el Santa Fe participamos en encuentros misioneros aquí con el padre Benigno Colinas con el padre Pedro compañero pues de todas las hazañas ya que tengo iba a decir que el honor de haber sido también profesor suyo ¿no? otro encuentro en Santa Fe donde hay pues también muchas caras conocidas desde arriba el padre Tomás a la izquierda el padre Paco Tejerizo Celina Oblata un servidor Marisa Cotolí Oblata también el padre Pedro el padre Enrique o el padre a la derecha Carlos de Fe que murió pues tristemente en la visión de costa de Marfil en un accidente de avión después en tercer lugar pues mi paso por Sevilla y siempre 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 en todos los encuentros que tenía con los jóvenes en el campo que eran muchos y numerosos siempre llevamos el icono de la Virgen del Perpetuo Socorro para colocarlo en un árbol o en una tienda que nos servía como lugar de referencia ¿no? aquí estamos en Mazagón allí en Huelva y siempre nos acompañaba la Virgen del Perpetuo Socorro un cuarto momento importante en mi vida y en mi devoción a la Virgen fue el encuentro con los misioneros en Bolivia un lugar precioso pero donde la altura nos castigó pues lo que no está escrito ¿no? yo que no era muy gruesa en aquel momento adelgacé nueve kilos pero prácticamente le sucedió lo mismo al resto de los compañeros con la altura y a veces también pues con las comidas un poco deficientes etcétera etcétera ¿no? allí había una tradición que siempre me llamó a mí la atención y es que cuando las madres veían un zapatito pequeño en la calle lo recogían con cariño y lo colgaban en la casa porque decían que era el zapatito que el niño Jesús en su icono de la virgen del perpetuo socorro había perdido ¿no? bueno pues allí tengo también un librito que estoy terminando sobre el diario allá en Bolivia y esta diapositiva muestra pues un día allá en un lugar muy pobre que comencé a hacer la colada pero por la noche heló como helaba todas las noches se congeló tuve que esperar al día siguiente y cuando se descongeló pues se nos fue el agua total que aquella colada pues tardó cuatro o cinco días en hacerse ¿no? pero fue un tiempo precioso para vivir de cerca lo que significa la virgen del perpetuo socorro en las misiones y los misioneros aquí está el padre Lizarraga a la derecha que algunos conocéis era el año 1996 y a la izquierda se le ve un poco como la parte de atrás de la cabeza al padre Arsenio pues fue una experiencia a la que me invitaron los misioneros y en ella como que seguí profundizando en esta devoción y en este cariño a la virgen del perpetuo socorro en quinto lugar pues está mi paso por Madrid tanto en perpetuo socorro como luego en Feliz Bois ya veis que estuve pues casi 19 años de superior y de párroco pues hice todo lo que puede sea con expositores con pequeñas publicaciones pues con las novenas potenciándolo las profesiones con el samur no sé intentando pues que la virgen fuera cada día más conocida esta es una imagen de Santísimo Redentor donde al final de las Eucaristías con los moraguillos y con el coro pues nos sentamos en medio de las gentes y finalmente esta granada creo que de los momentos más bonitos que nos he encontrado el encuentro All Together aquí tenemos al padre general y también al padre Pedro al lado aquí esta foto pues muestra un montón de redentoristas que conocéis y que sin duda pues refleja como ese cariño también por la virgen ya que Granada hizo posible este encuentro este encuentro que pensábamos que iba a ser muy complicado y que después resultó yo creo que muy bien y en Granada como no pues está también mi cariño no solamente por la virgen sino por este grupo hermoso que vosotros conocéis ¿no? entonces diríamos que viendo todo esto pues en mi vida la virgen ha significado algo muy importante ahí a la izquierda está un librito que publiqué con el padre Fabriciano Ferrero al que le estoy infinitamente agradecido del que me siento discípulo predilecto por así decirlo ¿no? ese pequeño librito para conmemorar el centenario del santuario del perpetuo socorro de Madrid 1888 1998 1998 o el de la derecha que publiqué un pequeño librito para los encuentros de los jóvenes de el espino o calendarios etcétera bueno dicho esto bueno también en Granada pues está el expositor del que todos podemos disfrutar o ese atril que teníamos en la entrada del seminario del santuario que espero podamos poner pronto para poder también tocar a la virgen acercarnos a la virgen rezarle a la virgen en este diríamos pues expositor esperamos algún día colocar algún icono precioso que llegue hasta nosotros en la parte de la derecha en el expositor pero de eso hablaremos en otro momento y otro día bueno paso a presentar el libro el libro que son doscientas y pico páginas consta de una presentación seis capturas y un apéndice bueno ¿se me oye? perfectamente se te oye muy bien pero compartir pantalla parece que hay problemas si ¿nosotros lo veis? ¿como? yo veo la pantalla completa yo lo veo perfectamente también la déjalo déjalo muerlenos ya está sí porque no hay manera ya está pues no lo sé qué pelea puede pasar pues no sabemos sí bajo pantalla bajo pantalla otra vez a ver yo lo veo perfecto yo también lo veo bien lo veo lo estoy viendo perfectamente sí bueno pues voy a continuar entonces de donde estaba bueno pues ya está si algunos no lo vemos no pasa nada venga sigue adelante bueno os decía que el libro consta de seis capítulos y un apéndice y voy a comenzar entonces a a a a a a a a a bueno la presentación pues situamos como siempre el icono de la virgen del perpetuo socorro lo situamos en Roma eh la presentación pues es un poco como se dispone el libro es el momento de los agradecimientos como decía me siento deudor del padre Fabriciano Ferrero y también de un tal milimer un norteamericano eh que es una cesina sobre el perpetuo socorro que a mí también me ha ayudado mucho y que en muchos momentos cito yo en el libro bueno tenemos entonces el capítulo primero del libro el misterio de los iconos y aquí bueno pues intenta explicar qué es un icono en este librito eh se habla de quiénes son los que están más capacitados para escribir iconos y por supuesto pues que son los monjes que según la tradición hacían ayunos eh diríamos rezaban etcétera para que fuera el espíritu el que iluminara sus manos para pintar lo que el señor quería que se reflejara eh los iconos no se pintan de cualquier manera ¿no? en ese librito pues está el simbolismo de los colores o de las formas del cuerpo de las manos y está también lo que significa los iconos en la vida civil religiosa diríamos doméstica y particular de los ortodoxos hablamos de los grandes defensores de los iconos como son San Juan Damos Teno o Teodoro el Estudita eh y como no del iconostasio es como el altar en las iglesias ortodoxas sin el iconostasio no existiría una iglesia ortodoxa eh también eh hablamos lo que hace un fiel ortodoxo cuando entra en una iglesia no entra de cualquier forma sino que tiene como sus pequeños rituales de signarse besar los iconos encender sus lamparitas rezar etcétera etcétera yo pienso que esto es como bueno el conocerlo en este primer capítulo se habla también un poco del monte Atos uno de los complejos de toda la historia ortodoxa más importantes allá en el norte de Grecia como un ismo que se mete en el mar y donde se han formado iba a decir como los grandes dirigentes de la escuela ortodoxa en él no pueden entrar las mujeres que lo tienen prohibido y los hombres pues hay que pedirlo con mucha mucha antelación capítulo primero capítulo segundo pues hago lo que se llama una evolución histórica de los iconos ortodoxos comenzando pues por las catacumbas comenzando también por el Fayún donde en la diríamos historia greco-romana de este lugar que está allá en Egipto existía la costumbre de pintar en vida un retrato de las personas pero un retrato como un poco espiritualizado hermoso y luego ese retrato se colocaba en las momias digamos como en la cabeza para simbolizar esta vida eterna todo esto lo mismo que también las tradiciones coutas cristalizaron y en el siglo sexto podemos decir que comienzan como los iconos que llegan hasta nosotros ahí tenemos a un pantocrátor a la izquierda o un san pedro a la derecha y ya comienzan como a perfilarse los modelos que van a continuar iluminando toda la historia del mundo ortodoxo bueno sigo con los periodos adelante también en el siglo sexto hago referencia a Rávena como el lugar de los mosaicos más preciosos que hay diríamos que se conservan de antiguo también hago una referencia a la Santa Sofía lo que antes era Basílica luego fue Museo actualmente es diríamos Mezquita de nuevo y en Santa Sofía este lugar precioso que ahora es Mezquita y entonces no sé cómo habrá quedado ahora hay si no los han tapado también unos mosaicos preciosos aquí está este mosaico de un pantocrato del siglo aproximadamente diez y pues sigo haciendo un poco la evolución de los diferentes periodos hasta llegar al siglo diecisiete en Rusia ahí estamos con un saco el último de los grandes pintores de iconos en este capítulo hago también referencia a un segundo núcleo de monasterios que son los monasterios de los meteoros en Grecia yo creo que todo aquel que pueda sería bueno que se diera alguna vuelta por ejemplo sea en el norte de Grecia para ver este complejo ¿no? o pues algunos hemos tenido la suerte de visitar los países ortodoxos pues Bulgaria o Bulgaria o los países de los Balcanes Rumanía Hungría Rusia Armenia un poco como que todo eso también me ha iluminado en el aprecio del mundo ortodoxo y también en el aprecio diríamos de la iconografía ortodoxa aquí tenemos pues como esto el monasterio también colgado allá en todo lo alto en este lugar hago un recorrido de la historia de los iconos ortodoxos de la madre de Dios lo que he hecho antes en periodos ahora lo hago con modelos para llegar donde yo quiero llegar que ya os voy a decir donde es para llegar a Creta de nuevo pues estos modelos nacen de las catacumbas de los siglos ¿no? y pues voy señalando diferentes modelos esto es importante porque a veces alguien ve por ejemplo un icono como el que tenemos a la izquierda de la virgen de Vladimir y me dice pues he visto una virgen del perpetuo socorro y hay que decirle no la virgen del perpetuo socorro tiene sus características ¿no? y es un poco lo que estos diferentes modelos nos van a llegar hasta Creta hago un inciso también en este capítulo para mostrar los ángeles que son algo típico de los iconos de las virgen de la pasión posteriormente del icono del perpetuo socorro para decir que estos ángeles que están en el icono de la virgen del perpetuo socorro como una virgen de pasión también están en la anástasis o resurrección de Cristo Jesús y diríamos con ello se nos dice que el icono del perpetuo socorro es un icono de pasión pero es también un icono de gloria y de resurrección bien pues se habla de los modelos y en el capítulo cuarto que para mí quizás es el más querido y el más importante del libro hablamos de las virgen de la pasión en Creta y Rusia todos estos modelos cristalizan por así decirlo en un nuevo modelo en Creta y también en Rusia que son lo que llamamos las virgen de la pasión son por así decirlo como los abuelos y los padres de la virgen del perpetuo socorro entonces en Creta aparecen estas virgenes de la pasión aquí por ejemplo tenemos estos iconos preciosos que ya veis se parecen en mucho a la virgen del perpetuo socorro aunque tienen cambios por ejemplo en el perpetuo socorro siempre el manto suele ser azul en las virgen de la pasión pues es rojo y diríamos que el azul lo dejan para la túnica de dentro que en nuestro perpetuo socorro en vez de azul será rojo o sea que hay como un trasvase de colores y alguna pequeña característica más hago también como un pequeño inciso para decir que todas las virgen de la pasión tienen dos fundamentos uno pictórico y es esta virgen de la budera o araciotisa del siglo XII que se puede decir que es la primera virgen de la pasión que aparece o tenemos referencia con claridad ¿no? pues este sería el fundamento pictórico pero hay un fundamento bíblico también que es la presentación de Jesús niño por la virgen al anciano Simeón en el templo de Jerusalén donde se le dice que una espada atravesará su corazón y los ángeles del icono de la virgen del delpeto socorro de estos iconos de la pasión que son los abuelos pues lo recuerdan siempre a María y en Creta sobre todo es donde os digo que cristaliza este modelo nuevo y cristaliza sobre todo de la mano de un tal Andreas Rizos que es el que pintó estos iconos de la virgen de la pasión y le dio forma y cristalizó por así decirlo aquí tenemos esta virgen de Princeton esta universidad de Estados Unidos que ha colaborado mucho en el monte Sinaí y que ha restaurado iconos de la virgen que muchos de ellos también se conservan allí de la virgen de la pasión que se conservan en el monasterio de Santa Catalina en el Sinaí también en el libro hago una referencia a este monasterio como un lugar muy importante junto a los de Meteora y los del monte Actos para mí son como los tres núcleos más importantes de monasterios y ahí también se puede apreciar esta devoción a la virgen a la derecha pues está este icono que está en Bari en Italia también de Andrea Rizos Andrea Rizos también tiene este otro veis que se parece aunque está mucho más serio a la virgen de Perpetuo Socorro esta virgen de la pasión que está en Parma y ahí se hace referencia a otros iconos de este autor pero también hay otros autores que en estos siglos XV y XVI y XVII pintan a las vírgenes de la pasión aquí tenemos a San Fornaris que pinta este precioso icono con unos colores pues muy típicos muy pasteles pero veis que conserva ya como los rasgos que después van a estar en el Perpetuo Socorro tenemos también a un tal Emanuel Elambardo del siglo XVII que también pinta y tiene iconos por Creta y también por Rusia por ejemplo en Hermitás de San Petersburgo tenemos a este icono precioso de Michel Damasceno también con colores también propios y típicos veis que normalmente el manto de la Virgen es color rojo decíamos que en el Perpetuo Socorro después se va a invertir este icono precioso de la Bienaventurada Madre de Dios o icono Teotokos Pamacaristos que es un poco lo que significa estas palabras en griego y por último pues este también de Víctor el Cretense y al lado en la derecha hay iconos que están en el monasterio de Santa Catalina en el Sinaí que la Universidad de Princeton pues ha sacado un poco al descubierto y ha diríamos restaurado pues aquí están estas vírgenes de la pasión que diríamos que son los abuelos los padres de la Virgen del Perpetuo Socorro como ramal diríamos están las vírgenes de la pasión rusas que aparecen sobre todo en los siglos dieciséis diecisiete no sabemos muy bien yo aquí cuento alguna tradición alguna historia y tienen como significado que los ángeles a veces están como cabeza abajo ¿no? van como hacia el niño para presentarle los instrumentos de la pasión y son vírgenes típicas de la pasión rusas ¿no? llamadas también estas nayas bueno dejamos Creta y según la tradición pues uno de esos iconos se embarca camino de Roma aquí cuento la historia pues de cómo llega a la iglesia de San Mateo y cómo llega también después a los redentoristas a la iglesia de San Mateo llegará en 1500 más o menos 1499 y luego a los redentoristas en 1866 llega este icono y este icono ya en Europa en Italia diríamos que se occidentaliza veis que la Virgen aquí ya ha cambiado los colores tiene una dulzura mucho mayor ¿no? ahí tenemos como una evolución de tres iconos el primero cuando se comenzó a restaurar en 1866 el segundo ya restaurado de aquella época con corona ¿no? y el último que lo restauró siendo general el padre Juan Manuel Aso de la Vega que es el que está ahora en Roma restaurado y ha quedado así si le ha quitado la corona del niño de la Virgen si ha restaurado la madera ahí hablamos de todo esto etcétera etcétera ¿no? y también un poco pues de todos los avatares históricos que han llevado a que la Virgen de la Pasión se traduzcan ahora en esta Virgen del Perpetuo Socorro pues tal como la podemos contemplar ahí y tal como la conocemos nosotros ¿no? seguimos adelante y esta Virgen de la Pasión pues va por todo el mundo se inculturiza y se traduce pues en iconos como tenemos ahí a la derecha en icono un icono corto un icono japonés un icono del Líbano de esa zona diríamos de Asia oriental o más cercana por así decirlo ese icono japonés o estos que tenemos aquí que algunos están puestos en el expositor el de Costa de Marfil o el que está debajo de la Escuela Cusqueña de Perú o al lado que hay un icono pues un poco como con rasgos árabes ¿no? para terminar en la parte de la derecha arriba el icono que llamamos de la Virgen Guapa que decimos española ves que se ha ido inculturizando o este precioso icono que tenemos abajo de Encarnación González que es el icono de Granada unas como diríamos de las pinturas o traducciones por así decirlo más preciosas que hay actualmente ¿no? y que se lo debemos a Encarnación González de la que tenemos aquí en la casa pues creo que son cinco iconos en la iglesia está el del expositor está el del cabarín de la Virgen y está también el del paso de la Virgen bueno pues la Virgen también llega a España llega al santuario de Pepeto Socorro aquí de Granada antes pues ahí se cuenta un poco la historia viene a Lama donde apenas estuvo 1867 un año porque con la revolución tuvo que marcharse el icono con la Virgen camino de el Espino después marchó a la Juela Costa Rica y ahora actualmente está ese icono número 20 de las copias que salían pintadas de Roma como originales aquí vino la copia 20 a Lama de Granada ahora está en Astorga en el museo esperando que algún día la podamos traer a Granada y que pueda ser colocada en el expositor no en el lugar de honor que le corresponde ahí está también el santuario de Madrid y bueno pues se hace una referencia a los redentoristas y la Virgen en España para así llegamos ya casi al final el capítulo sexto donde ya con toda la historia que hemos recorrido podemos por así decirlo caer de rodillas ante el icono de la Virgen del perpetuo socorro comprender pues sus significados su mirada sus manos sus gestos y también entonces pues por así decirlo rezarle esa Virgen que es ecuménica y se habla también hay algo de la Virgen sobre todo en los países del Este que es solidaria ese icono de la izquierda lo trajeron los del Samur de Tacoblan allá de Filipinas cuando el famoso Tifón el icono que está en rojo que se ve en pequeño es el de nuestro centro diríamos también de Filipinas el centro más famoso que tenemos allá donde pasan cada día bueno cada semana más de 100.000 personas el de Baclaran centro famoso y la Virgen pues que es solidaria como muestra ese icono de la derecha y finalmente hay un apéndice en el libro donde intento pues meter cosas que me parecen también importantes se habla de los iconos modernos coctos de las Virgen de la Pasión ahí están y de la devoción que existe allá en Egipto entre los coctos de este icono se habla también de las iglesias ortodosas cuando vemos una iglesia ortodosa nos llama la atención siempre sus cúpulas sus colores sus formas pues se habla de cómo qué significa eso hay que ir a Rusia alguna vez y pasarse por ejemplo por la iglesia de San Basilio que está ahí preciosa que dicen que Stalin en un momento pues quiso destruir y menos mal que no lo consiguió está también la iglesia de El Salvador como una de las iglesias típicas que también fue destruida y reedificada muchas de las iglesias actuales han sido restauradas o vueltas a construir en los últimos tiempos en Rusia Putin yo creo que para acercarse a sus electores pues ha potenciado también el que la iglesia ortodosa pueda restaurar o reedificar iglesias que con el régimen comunista se habían convertido pues en museos o cualquier cosa aquí está esta iglesia preciosa de San Petersburgo se llama sobre la sangre derramada porque fue edificada sobre el lugar donde había sido asesinado el zar Alejandro II bueno pues ahí se habla de algunas iglesias ortodosas diríamos más significativas un apunte de las estatuas las estatuas no existen en el mundo ortodoso oriental son propias del mundo occidental ¿no? ¿por qué? porque los ortodosos solamente diríamos que tienen la idea de las figuras planas para no que no distraigan nada y aquí están pues las imágenes que son propias en las tres dimensiones del occidente pongo aquí arriba a la derecha una que está en el museo de Madrid que estaba en el espino y que algunos pues conocemos desde niño ¿no? cuando estaba allí y abajo una preciosa que hay aquí al lado en el hospital Ruiz de Alda en este capítulo también se habla de la filacteria la virgen del perpetuo socorro o la virgen de la pasión en sellos se habla también del 150 aniversario ahí a la derecha abajo está el logotipo que sacamos aquí en España y en el que pues yo también estuve trabajando se habla también de los a menos dedicamos una hoja a los dibujos del padre Antonio Puerto pues que sigue diríamos pintando o escribiendo como se suele decir ¿no? con su tablet de una manera moderna pero que se han hecho también famoso ya entre nosotros se habla también un poquitillo de la virgen y los niños pues colocando algunos iconos o pintados por niños o dirigidos a los niños y como no presentamos también Granada y el expositor ese precioso que tenemos en la iglesia para finalmente presentar algunas de las oraciones más importantes que tenemos los redentoristas a la virgen del perpetuo socorro y diríamos que esta sería como la exposición del libro y con todo ello pues yo creo que siempre podemos terminar como esta linda y hermosa joven haciendo una oración auténtica profunda cariñosa a la virgen del perpetuo socorro bueno pues con esta pequeña diríamos exposición pues he presentado este librito Santa María del perpetuo socorro Santa María porque me parece como más bizantino más universal que Nuestra Señora diríamos y del perpetuo socorro bueno pues eso es lo mismo entonces en vez de titularlo Nuestra Señora del perpetuo socorro por eso lo he titulado Santa María del perpetuo socorro icono de amor porque fue el lema que se escogió para el 150 aniversario de la entrega de este precioso icono allá en 1866 por el Papa Pío IX a los redentoristas con la misión de darlo a conocer y es un poco lo que hemos hecho lo que estamos haciendo y lo que yo intento hacer también con este precioso icono el padre Marciano Vidal con el que guardo una relación estrecha pues tenemos nuestras pequeñas discusiones teológicas ¿no? a él le gustaría más que fuera icono de misericordia icono de compasión bueno pues ahí está quizás icono de amor puede ser un poco más universal bueno y con esto pues acabo esta presentación y nada a vuestra disposición ahora podéis ha dejado de compartir ha dejado de compartir ha dejado de compartir ¿me oyes? yo te oigo ¿has dejado de compartir? sí, sí bueno dejo de compartir voy a hacer ya estoy ahora ya os veo a vosotros también perfecto pues bueno ahora el que quiera hacer alguna pregunta o bien levanta la mano yo voy a lanzar el primero el otro día a mí que me gusta preguntar mucho le pregunté Laurentino ¿qué tiene ahí detrás encima de la BGPP de socorro? y me enseñó ¿sabéis qué tiene aquello que tiene puesto allí en el cuadro? díselo tú Laurentino bueno ahí tengo arriba hay un cupón de la once cuando el 150 aniversario en el que trabajé mucho pues logramos también que la once sacara un cupón para celebrar el 150 aniversario y pues bueno se vendió etcétera no tocó pero la virgen siempre toca aunque sea el corazón mira si en la parte de arriba en la parte de arriba ponéis vista orador se verá la persona que esté hablando pero bien a ver si hay más preguntas Laurentino ¿en qué año se cree que se pintó nuestro icono de la virgen perpetua socorro? bueno en el libro ahí hablo un poco de todas las cosas de estas el icono llega yo concibo un icono de una virgen de la pasión llega a Roma a San Mateo 1500 allí está diríamos durante tres siglos hasta 1800 78 por ahí digo 98 cuando llega Napoleón a Italia y lo destruye todo claro durante tres siglos ese icono sufre modificaciones y restauraciones normalmente porque las tablas a veces se estropeaban los colores con la luz con el humo se estropeaban con lo que posiblemente nuestro icono fue repintado sobre diríamos un original que había en esa repintura que yo calculo por ahí por los siglos XVII pues se invierten los colores y se le dulcifica para acercarlo mucho más como a la mentalidad y a la devoción de Occidente con lo que ya no tiene los caracteres tan serios tan rígidos etcétera de la iconografía de los padres y abuelos que son las vírgenes de la pasión de Creta y a nosotros pues llega en 1866 veis incluso que lo que llamamos la virgen guapa que ha publicado la editorial del perpetuo socorro bueno y los redentoristas españoles pues es una virgen muy dulcificada que ya se aleja un poquitillo de lo que es el estándar clásico de los iconos ortodoxos y de los iconos bizantinos yo calculo que está por ahí ¿no? ahí pongo como algunas razones un poco también tomando como nota al padre Fabriciano Ferrero y etcétera y algunos más que han investigado sobre esto ¿no? yo espero que se siga dando luz pero fijaros bien que pasan tres siglos desde que llega a Roma hasta que viene a nosotros son mucho tiempo y ahí se tuvo que digamos restaurar y volver a veces como a pintar o repintar ¿no? dicen que la tabla sí es original ¿no? pero no así totalmente la pintura ok muy bien ¿alguna pregunta? sí, ya queréis preguntar aquí aquí pedido la palabra creo que a Juan García Juan dime muy buenas encantado de estar aquí con vosotros sé que estáis muy interesados en el en el icono que estuvo en Alhama yo no tengo yo no tengo una documentación certificada del número de esa copia sé que la de la de Huete era el número 21 pero no hay una certificación clara si era la 20 o la 22 la de Alhama el padre Tellería o Dionisio de Felipe que han estudiado el tema no especifican el único que especifica es el padre Paz en el tomo cuarto de los cuatro tomos que publicó sobre el perpetuo socorro sí especifica que fue el número 20 pero no he visto una documentación de que el icono que fue a la juela volviese a España entonces estoy rebuscando documentos que testifiquen documentos que realmente el icono de Alhama es el número 20 efectivamente el número 20 está en Astorga en el museo de Astorga entonces no sé si tenéis o tú Pineda tienes alguna he llegado un poco donde tú has llegado no he llegado más allá y según yo por lo que he leído y han dicho dicen que si volvió de a la juela a España y está ahí ¿no? hombre si es y hay que seguir investigando si es el Yalama a mí me gustaría que volviera a su casa y que volviera a Granada ¿no? eso ya es una decisión de gobierno provincial por eso si Juan por eso dice Pineda y ya pues me adelanto un poco que digo que por eso pues nosotros andamos detrás de ver si hacemos bueno tenemos ya una petición realizada nada más que para entregarse al provincial y bueno pues ya supongo que el provincial lo llevará al consejo bueno no sé por qué aquí ha fallado esto sigue sigue hablando a ver dime Juan no era era simplemente eso que estoy buscando documentación para tener un apoyo siempre documental y eso para mostrar y demostrar que como han sido las cosas claro de momento el archivo como están en obras en el perpetuo socorro pues está la cosa no sé cómo estará el archivo porque hace ya tiempo que no voy porque me han dicho que está todo patas arriba a partir del piso cuarto tercero y todo eso entonces a ver si cuando terminemos Vicente y yo pues el tema del patrimonio que estamos sacando para una publicación pues podemos meter una vez en los ordenadores de la secretaría hay algún documento al menos que si no está digitalizado al menos que se cite algo entonces estoy en ello en cuanto sepa algo yo lo comunico muy bien muy bien muy bien a ver alguna pregunta más yo a ver Emiliano yo quería comentar que bueno que me parece un trabajo muy bien documentado es un trabajo de investigación y que yo creo que incluso trasciende del interés religioso que nosotros y mucho más podemos tener para hacer un documento que yo creo que que no vamos que no es exagerado calificarlo como un documento histórico artístico porque tiene una serie de incorporaciones de conocimiento de lo que ha ocurrido a lo largo de la historia y como han evolucionado las imágenes de estas vírgenes o sea que mi enhorabuena porque creo que va como digo mucho más allá del contenido y del valor religioso que habrá sido la condición quizás esencial de partida pero que te ha resultado algo algo más bien bien yo sinceramente tengo el libro yo lo estoy además en un comunicado que os decía estoy devorándolo porque me está encantando esto es lo mismo que cuando coge uno algo de su madre en este caso de la Virgen Perpetuo Socorro y va va repasando va viendo va recordando aquellas cosas que le decía y resulta que te va descubriendo muchísimas cosas referente al icono y a mí me parece excepcional que primero hable de los iconos en sí y después empiece a meterse un poco más dentro del icono dentro del icono Perpetuo Socorro y los distintos iconos que tenemos y demás realmente esto pasa como siempre cada vez que te vas adentrando te vas dando cuenta que sabes menos según vas enterando metiéndote más investigando más te das cuenta que es que no sabías nada y entonces te da alegría ir teniendo yo para mí el libro es un lujo y prueba de ello es que yo le he pedido al padre Pineda que la asociación se encargue de dar a conocer este libro y ponerlo a la venta para que nosotros lo mismo que hicimos con el otro libro podamos hacerlo lo mismo el libro hay alguna pregunta más o sigo hablando de esto ah sí ah bueno vale pues después hablo de la adquisición del libro es que no había visto esa mano que tienes tan pequeña esto Matarí sí bueno yo en primer lugar felicitar al padre Pineda tanto por el trabajo que ya lo conocíamos que había que hizo ahí en el Espino con motivo del 100 aniversario 150 aniversario de la llegada de los redentoristas a España que hizo una exposición ahí en el Espino pero también sobre todo por la por la exposición con que con que no ha hecho disfrutar esta tarde sobre el icono yo venir a a aportar también el sentido que aparte de los iconos que ha hablado de que trajo el padre yo dice aquí a a a Lama y anteriormente a Huete que son los los 20-21 los copias que hizo comentar que el padre también en el volumen en el volumen 4 cuarto de los libros que tiene sobre nuestra la Virgen de Perpetuo Socorro hacía mención a un cuadro de la Virgen de la Pansión que apareció en Almería en el año en el año 1892 creo que fue no 98 perdón pintado o sea hecho precisamente también por Andrea Rizzo que apareció por allí en un trastero de la de la Iglesia de Santiago y que después en una en un viaje que hicimos allí a la Iglesia de Santiago con la la asociación y coro allí en Almería para hacer una entrega de otro de otro icono también hicimos un trabajo y lo presentamos para y lo repartimos allí a la a la iglesia que asistió allí al tema y era también de este de Andea Rizzo y apareció se habla de él el Padre Paz habla en este en este volumen cuatro habla de que apareció en el año 1898 pero que hacía ya bastante tiempo que habla el sacristán que llevaba unos treinta y pico cuarenta años allí que él ya se lo encontró allí en uno de los de los cuartos allí arrinconados y demás la mala pata que que se tiene eso que ha ocurrido con esto es que desaparece en la en la guerra civil se quemaron toda la iglesia y y fue muy castigada precisamente esta casi casi desapareció la iglesia y entre entre todas las cosas que desaparecieron de la iglesia de Santiago ya no volvió a aparecer nunca más en el cuadro no se sabe si alguien se la llevó pero el caso es que no se tiene se ha hablado con patrimonio hablamos con patrimonio de allí de del obispado de Almería tampoco tiene noticias y aportar que también hay allí una precisamente en el libro en el libreto que este es el cuadro de entonces si lo veis este es el cuadro de de este de Andrea Rizzo de que llegó que llegó allí a a Almería a la iglesia de Santiago también hay otra otra imagen del perpetuo socorro que ahora ya lo está en Almería lo trasladaron a a un pueblo de Almería que es elegido y que es este que hay aquí no sé si lo veréis se ve o no no ahora 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 sí ahí también otra yo es de la de la única de la única tres dos imágenes que he visto en toda mi vida una en el espino que estaba allí estaba en un rincón y esta y esta de Almería no he visto ninguna ninguna más simplemente aportar esto pero que se ha se ha perdido se ha perdido muchísima documentación no hay nada absolutamente para para verlo documentado simplemente simplemente aportar eso cuando vengas aquí a Granada te llevaré al hospital para que veas la que hay aquí que es preciosa me pide la palabra o pide la palabra Luis Fernando Vilche hola buenas tardes solamente quería enviarte un abrazo muy fuerte el laurentino por supuesto a todos los demás compañeros con todo afecto felicitarte laurentino por este magnífico trabajo que no solamente me ha gustado y que además incluye como te ha dicho muy bien Emiliano un rigor de investigación sino a mí me ha llegado un tanto al corazón con gran emotividad mi vida vinculada al perpetuo socorro es desde los primeros años de los que tengo recuerdo tanto mis abuelos paternos como maternos vivían a 50 metros del santuario en la calle en Rector López Argüeta ahí al ladito al ladito mismo y cuando entré en Santa Fe uno de mis tíos hermano de mi madre lo primero que me dijo tú vas a ser de esos que dicen la virgen del perpetuo socorro y luego como testimonio diré también que no ha habido un viaje que haya hecho por motivos académicos a diversos países latinoamericanos como suelo ir cada año y sabéis no me haya encontrado en alguna iglesia en la que entre la imagen del perpetuo socorro en algunos casos tan al lado como el hotel en el que me en el que me hospedaban las personas que me llevaron hasta allí no sabía que era de los redentoristas hasta que vi la imagen del perpetuo socorro pero en otros muchos sitios aunque no fueran no hubiera ahí presencia de redentoristas estaba la imagen del perpetuo socorro esto en todos estos viajes me ha llamado no solamente la atención por la gran universalidad de la devoción al perpetuo socorro sino me ha llenado también de una inmensa alegría y quisiera manifestarlo a todos y muy especialmente a ti Laurentino en esta gran tesis que has presentado un 10 cum laude y todo esto fenomenal te lo agradeceremos siempre yo me haré con el libro apenas sea posible un abrazo a todos gracias gracias Luis Fernando muy bien muy emotivas las palabras tanto las tuyas como la de de las personas que han intervenido hay alguien que quiera preguntar algo más porque padre Pineda ya sabéis estamos con la novena del perpetuo socorro pues seguramente que tendrá tiempo si no hay nada más os explico cómo se puede adquirir el libro porque como nos fue bastante bien alguien más alguna pregunta así aquí Emilio Emilio Macías abre el micro Emilio Emilio abre el micro espérate te lo abro yo si no ya 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 lo tengo bueno pues agradecido por estar con todos vosotros me gustaría saber cuál es el himno oficial más extendido o bueno el himno más extendido a la Virgen del perpetuo socorro o que se pueda considerar como oficial en español mira no hay ningún libro oficial para mí el libro mejor que se ha hecho sobre el perpetuo socorro es el de el padre Fabriciano Ferrero sí tanta María del perpetuo socorro ya me refería al himno himno ah el himno al himno sí el himno pues el que cantamos es el oficial pero eso es en España ¿eh? sí en España a nivel internacional yo creo que no hay ninguno sino que es lo cantamos en español a lo mejor también se canta en francés un poco por aquí en Europa no lo sé a lo mejor Fernando sabe algo sí sí podía solamente algo en lo que he pensado siempre siempre que he tocado este himno en el órgano luego por cierto algunas veces aunque los fieles que estén en ese momento en la iglesia no tengan idea de qué es ese himno yo me me delito emocionalmente interpretándolo lo que sí puedo decir es que está dentro de la escuela de los autores como como Vicente Gochea como Torres los que compusieron el cantemos al amor de los amores los salve madre en la tierra de tus amores para el congreso mariano de los años 20 en España entonces está dentro de esa de esa música que arranca de la renovación de la música religiosa que hizo el papa San Pío X tiene ese estilo ese estilo compositivo solene y muy bien hecho musicalmente es un himno magnífico no siempre fácil de 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 cantar por la gente para aprenderlo fácilmente pero es magnífico desde el punto de vista musical a mi modo de ver y la la estrofa las estrofas son preciosas tanto en letra como en la música la variante la variante que hace y que pocas veces pues se canta porque no es no es tan fácil y es menos conocido es lo que podría añadir de ese himno al que le tengo también un especial cariño pues muchas gracias sí no sé si sería posible conseguir copia de la partitura sí claro nosotros mira tanto la partitura como el himno lo tiene en en la página web con vale muy bien sí sabes tanto el himno perdona es que estaba buscando en la página web yo te enviaré yo me tené tú estás dado de alta en la página web ¿verdad? y sí 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 entro entro de vez en cuando sí yo pondré ahí en la página web porque tanto la partitura como el himno cantado por el coro San Alfonso de los antiguos alumnos pues tenemos está cantado y está el himno también puesto y la partitura la tenemos también ahí lo que pasa es que la partitura tiene un código para que no nos copien las partituras y entonces yo lo sacaré de ahí porque es que hay muchas partituras particulares en general de todo lo que se canta pero bien que te lo te lo lo pondré en la página web conforme de acuerdo de acuerdo sí muchas gracias de nada de nada Emilio esto entonces mira os comento por si no me hacéis más preguntas os decía que yo le comenté a al padre Pineda que que viendo que todo lo que hicimos nosotros para la venta del libro historia gráfica el seminario de Santa Fe pues que podíamos hacer más o menos por lo mismo yo voy a poner en la página web el número de la cuenta también se puede hacer por Bizu y aquellos que estén fuera de Granada se le enviará eso lo enviaremos desde la asociación y aquellos que estén dentro pues pondré un día que posiblemente será el lunes o el martes porque yo hablé con Pineda el lunes pero el lunes yo no voy a poder posiblemente el martes y bien llevando allí el dinero o bien ingresándolo entonces el libro al padre Pineda le ha salido más de 40 euros pero él dice que quiere ponerlo a 35 euros el libro tiene más de 4 yo las conté el otro día y tiene más de 450 láminas o fotografías de la Virgen Perpetuo Socorro y es un libro que es muy ágil un libro que se lee bastante bien entonces se puede hacer una transferencia por Bizu o también se puede coger e ingresar en la cuenta de la asociación y si está fuera de Granada pues desde la asociación aquí el amigo Vicente que lo tenemos aquí en pantalla pues él se encarga de enviaros el libro como hemos hecho con los otros libros y si es de Granada pues citaré posiblemente el martes y ya se pasa por allí o bien con el dinero o bien me indica que ha hecho el ingreso y se lleva el libro simplemente a los que le tenemos que enviar el dinero el libro fuera en lugar de esas 35 pondremos 40 de esa manera la asociación y él mismo pues los gastos los dividimos porque enviar el libro vale más de 5 euros conforme pues si tenéis alguna pregunta yo todo esto lo pondré en la en el WhatsApp de la asociación conforme porque es la forma que vayáis más directamente porque yo lo había hecho voy a ver si puedo compartir porque no sé qué le pasa hoy a los no sé qué le pasa hoy al concretamente al Sky este porque hay varias gente que no se ha podido meter y yo he tenido un tiempo que no he estado viendo la presentación por ningún sitio vosotros estáis viendo ahora mi ordenador si y estáis viendo ahora vamos seguís viendo mi ordenador no si te estaba viendo de paseo bueno esos son mis dos nietos y este de la derecha soy yo no sabía no sabía qué hacer para que viera ahí a mis nietos bueno pues mirá en el libro pondré esto para que lo tengáis a mano ahora estáis viendo esto para comprar el libro de 35 euros recoged 40 euros envío se necesita ingreso en la cuenta de la asociación que es este número y o pagás por visum a este número ahora con visum es mucho más cómodo y recoger el libro en el santuario la fecha que ya la pondré o enviarlo al domicilio que vosotros me indiquéis yo siempre cuando puse esto en el libro el autor el padre laurentino dice mi deseo al escribir este pequeño libro es puramente divulgativo y privado por ello priman a veces las imágenes sobre el texto para que sean ellas mismas las que hablen realmente esa esa exposición de lo que es el libro en sí abarca gran el gran objetivo de este libro conseguido sobre todo eso de que es puramente divulgativo y privado eso de que sea privado y lo podamos tener nosotros para mí me ha enorgullecido porque realmente sigo vaya que tengo un libro en mis manos que puedo disfrutar disfrutar de él y formarme con él bien pues ya dejo de compartir pantalla y si no tenéis ninguna pregunta pues dejo de borrar y os voy poniendo los aspectos pero antes de irme por supuesto laurentino muchísimas gracias hemos estado tres o cuatro días conectándonos ha salido siempre la conexión que hemos hecho súper perfecta y hoy ha súper fallado o sea es lo normal es lo normal que ocurre en esto cuando es directo y cuando es informática nosotros tenemos el sky que es un poco más simple pero es el que tenemos todo a mano porque hoy día con el zoom o con cualquiera otro pues tiene muchas más prestaciones pero ya te digo me parece que tres o cuatro veces nos hemos conectado sobre la 6 el padre Pineda y yo perfectamente sin problemas de ninguna clase y llega hoy cuando uno pero que es lo que pasa con el directo le doy la palabra por si quiere despedirte Luis dos cosillas una antes de la virgen lo haré la exposición la haré presencial también y en segundo lugar sobre todo Marciano Vidal me decía que por qué no lo publico en una editorial el libro está para publicar en una editorial pero hay un problema y el problema son los copyright porque al tener muchas imágenes algunas están tomadas de internet otras están tomadas de libros que yo tengo tengo pues un medio metro de libros de iconos ¿no? y entonces no quiero yo meterme en problemas de copyright por las imágenes ¿no? por eso se hace a un nivel particular porque yo lo que intento es pues que llegue un poco a los que estamos más cerca de la virgen del perpetuo socorro ¿no? y ya digo que antes del perpetuo socorro pues también lo expondré aquí presencialmente para los grupos y como os decía es un pequeño regalo y lo que intento es simplemente que las imágenes hablen y que la virgen pueda ser un poco más conocida y sobre todo darle las gracias a Luis por el interés que se ha tomado llevamos aquí pues un tiempo hablando de todo esto los medios estos electrónicos pues ya veis que algunas veces pues no son lo que nosotros queremos y sobre todo los que tenemos una cierta edad a veces nos peleamos demasiado con ellos ¿no? bueno pero así es la vida así que gracias Luis gracias a todos por vuestra presencia y que la virgen nos bendiga a todos aquí estamos celebrando la novena que la predica el padre provincial y ahora mismo ya a las siete y media pues comenzamos ya con los actos de la tarde hoy estarán los médicos por aquí que sabéis que la tienen como patrona y el sábado pues esperamos a todos los antiguos alumnos para cantarle y celebrarle a la virgen ¿de acuerdo? pues muchas gracias muchas gracias Laurentino muchas gracias han dado palma y todo porque eso se ve se ve se ve muy bien lo dicho en el whatsapp pongo lo del libro gracias gracias bien tengo la cuenta gracias bueno adiós no se preocupen que ahora lo pongo también en el ahora lo pongo en el whatsapp conforme vale muy bien gracias agradecidos por todo vale muy bien venga muchas gracias nos vemos adiós adiós